Yo les quiero mostrar la caja que me llegó y es de Temu Si señores, de Temu Si ustedes no conocen esta página, estoy sentada así, déjenme cambiar la cámara de posición Si ustedes no saben de esta compañía, esta compañía es literalmente como Shein, pero más barato Literalmente más barato Estoy feliz y contenta de poder trabajar con Temu Y por supuesto aquí tengo las cositas que estuve pidiendo que quiero compartir con ustedes No me traje un cuchillo así que lo voy a tratar de abrir con la llave del carro Ay mira, aquí se abrió Y a mostrarles todo lo que estuve pidiendo por acá Bueno, puse aquí la caja, aquí abajo porque saben que pesa mucho y ahorita no tengo fuerza Pero voy a ir sacando las cosas y voy mostrándoles Agarré estos conjuntitos y me vienen muy muy bien, sobre todo para este calor, para este verano Que está de infarto chicos, hace demasiado calor Y bueno, vienen tres colores diferentes Agarré este color, como cremita Y también como pueden ver, viene con su franelita También viene este color que es un rosadito Nuevamente, también con su franelita Me encantó, está buenísimo Probablemente ya mañana me verán poniéndomelo A ver, ¿qué más pedí? Estos, creo que pedí varios Ahorita si los saco, les digo, es porque todo esto me queda ahí Pero esto me encantó porque Bueno, si la casa está lista, pronto A lo mejor uno puede organizar Poner bonito y así Así que esto es para poner donas Pedí pistillos, popote, como ustedes lo llamen En Venezuela le llamamos pistillo Pero a otros lados le llaman popote, absorbente Diferentes maneras Y estos son de vidrio, me gusta A personas que no les gusta tanto estos que son de vidrio No, o sea, hay personas que sienten que O sea, es como raro en el momento de De tomar con él, ¿entienden? Entonces, pues eso Pero a mí sí me gusta Y me gusta más porque siento que es más como higiénico, ¿saben? Entonces tú puedes ver como por dentro Así que Por eso lo pedí Voy a aprovechar y los voy a sacar de aquí Para ponerlo con el resto Porque ya se me ha partido Se me han partido varios Eso sí, son súper delicados Así que tienen que tener cuidado Pero literalmente me encanta Porque nuevamente les digo Es más higiénico Divino, divino Vienen cuatro Voy a lavarlo ahorita Y viene con esto que es para lavarlo Pedí esta cucharita Que por cierto, la mayoría de las cosas que estuve pidiendo Son como para la casa nueva No las voy a abrir ahorita No las voy a utilizar Porque ya muy pronto pues Nos vamos a mudar También agarré esto Que es tan lindo Para poder decorar Peter y yo queremos hacer un Cuando nos mudemos Un warm house party Algo que se le llama así Y esto me gustó Porque tú le puedes escribir Esto es con tiza Se lo escribe Nosotros le decimos tiza No sé cómo le digan ustedes Y bueno, metes esto acá Está súper chulo Como muchas personas le dicen Y vinieron bastante Y creo que valía solamente 3 dólares Así que está chéverísimo Pedí esto Que es para cortar fresas Esto sí lo voy a estar utilizando Porque yo siempre como fresas Y vamos a ver cómo está Ya les contaré Miren chicos Me mató la curiosidad De ver si esto servía Y sí sirve Está chéverísimo Lo único es que obviamente Si metes uno grande No sirve Pero miren Miren que sí pica Las fresas Me mandaron por acá Un peluchito Que alguien me mandó Un peluchito una vez Pero estos peluchitos Son como de rosas Y están súper súper lindos Perfecto para un baby shower Esto me lo mandaron Esto no lo pedí Yo también me mandaron Esto yo no lo pedí Me viene buenísimo Para guardar mis reloj Anillo Pulseritas Está bien 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 lindo Quiero mostrarles Cómo puse la cajita Y cómo me vino de bien A pesar de que ellos Me lo enviaron Sin yo pedirlo Aquí se le pueden dar Pulseritas Cadenitas si tú quieres Tiene esto Y yo puse algo ahí Por acá puse mis arcillos Aquí collarcitos Que tengo Estos son Todos mis dijes Que tengo Miren todos Literalmente Literalmente Miren ahí está Mis jades Este jade me encanta Y todos mis anillos No puedo creer Que todos mis anillos Cupo acá Literalmente Todos los que utilizo Cupo acá Puse mi reloj Y me vino perfecto Para guardarlo Llegarlo conmigo Viajar con él No sé Divino 100% recomendado Y si miren Agarré más cositas Para las donas Yo sabía Lo que pasa Estaba en el fondo Esto es para la otra casa Y esto es para Pindar las escobas O sea Yo pego esto Y entonces tú metes Las escobas aquí Y las sostienes Esto es para eso También es para la otra casa Así que pedí dos Pero individuales Porque había uno Que vendían Que podía poner varios Pero yo los hice así Individuales Está esto Está súper chévere Y está lindo Como para poner Las toallitas Que uno utiliza Para limpiarse Está lindo Miren chicos Miren qué lindo Quedó Ahí Y ahí va uno Sacando la servilletica Así que me encantó Súper súper lindo Esto me encanta Y esto es para hacer Té mis chicos Té 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 Miren qué lindo está Este lo voy a estar Utilizando ya Para la otra casa Pero miren Qué lindo está Miren Esta textura Se está utilizando muchísimo Así que por eso Lo pedí Y es literalmente Para hacer té Y puedes sacar esto Y nada Está lindísimo Lindísimo Miren Wow Está espectacular Pero nuevamente Les digo Este es para el té Pero lo voy a estar Utilizando en la otra casa Este también Me pareció bien interesante Porque se supone Que tú lo hundes En el limón Y lo puedes utilizar así Y que va saliendo Según el limón Voy a comprar un limón Un día de estos Y también por supuesto Lo vamos a probar Lo otro que estuve pidiendo es Miren esta belleza Divino Me encantó De estas tengo una sola Chicos Una sola tacita De esto En Amazon Cuesta como Veinte dólares Uno solo Que eso fue lo que me costó a mí Y aquí pues Me vinieron Todos estos Cuatro Y ve Oh wow Y este está como De mejor calidad Como que pesa más Y bueno Viene con su tapita Que es lo que me gusta Y viene así Porque así uno No sé Como que no se bota la belleza Y por acá vienen Sus respectivos popotes No me había dado cuenta A ver Wow Y los siento Un poquito más finitos Así Son un poquito más finitos Que el otro que pedí Está divino Estas son otras cositas Que me llegaron Que me viene perfectísimo Para ahorita que se viene La boda Y es esto Que son unos Garland Que ellos le llaman Y es para El centro mesa Ya verán ustedes Cómo lo voy a estar Colocando Esto es Obviamente Artificial Porque imagínense Yo creo que De real Es imposible Es súper carísimo Me gustó bastante Porque viene lo que quiero Que son eucalipto Rosas Y baby bread Estuve ordenando Ahorita que me puse a pensar Yo juré que iba a tener Como tres mesas Pero yo creo que al final Me va a tocar ordenar Unas cuantas Porque quiero poner doble Quiero poner doble Para que se vea más bultico No tan Tan finito Entonces Poner doble Ya lo verán ustedes Por supuesto Pero está muy lindo Me gustó No Miren la rosa Se ve tan Bella Tan bonita Y los baby bread Que son estos Que ustedes saben Que son los que yo siempre compro Está bonito Y está de un buen Largo Está súper largo No está nada mal Wow Pero si me hace falta Por supuesto Voy a estar pidiendo más De acá Con Temu Se los recomiendo Temu tiene tantas cosas Para todo tipo Tienen ropa Zapatos Accesorios Y ropa para niños Absolutamente Todo 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 Así que Este me gustó Tengo que tener cuidado Porque no quiero que Se me vaya a dañar O algo así Esto por supuesto Lo tengo que guardar Está muy Muy lindo Me gustó Bastante Y les digo Que estoy pidiendo Como seis Pero creo que Puede que me haga falta Más Ahí les estaré contando También pedí esto Que este es un parche Chicos Esta marca Es buenísima Y estos son parches Para acné Me gusta muchísimo Siento que si ayuda Bastante Son unos Como unos stickers Y te lo colocas En la área afectada Esta marca siempre me ha gustado Y es extremadamente Finita Finita Cuando vi que los tenía Y dije Lo voy a agarrar Y de paso Estaba muchísimo más económico Que comprarlo en Otra tienda Esto también Agarré Que esto También me llevo Ya después Y esto es un sello Como pueden ver Miren Y esto es Para hacer las invitaciones Para decorar Y tengo pensado Como hacer algunas cositas Con esta Esto es una rosa Pero ustedes lo pueden cambiar Se desenrosca Y le puedes cambiar Como te digo El sellito Depende de lo que tú quieras Hay personas que Le mandan hacer las iniciales De cada uno Hay personas que Hacen lo que quieran A mí personalmente Creo que voy a poner Como unos eucaliptos Tengo que comprarlo Esto está demasiado chévere Buena calidad 100% recomiendo Y también Estuve pidiendo Esto Que esto es La cera Entonces Esto tú lo pones En un glue gun Que se llama Esos que son de Silicón Le metes esto En vez de utilizar Silicón de ellos Le metes esto ahí Y esto prácticamente Es eso mismo Literalmente Entonces se va derritiendo Y cuando se derrite Tú con el stamp Vas y lo sellas Y queda la forma De lo que elegiste Acá Esto está súper cool Todo esto Lo agarré Ya luego Pensando en En todo esto De lo que se viene Y bueno chicos Esas son las cositas Que me estuvieron Llegando de Temu Muchísimas gracias A Temu Por enviarme Estas cositas Abajito en la cajita De información Les voy a dejar Un cupón de descuento Se van a ahorrar Muchísimo chicos Muchísimo Ya mi prima Kendra se ahorró Dinero Así que los invito A que bajen En el app Utilicen Vienen muchísimas Muchísimas cosas Ya sea para el hogar Para fiestas Para niños Ropa De todo De todo De todo De todo En la cajita de información Les dejo el link Y el cupón de descuento Pero por mientras Voy a empezar a guardar Todas estas cosas Y el cupón de descuento